El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad convocó a cuatro candidatos a la Presidencia de la República a un encuentro público con víctimas de la violencia en el país. En el Museo de Antropología, para encontrar juntos, dice, una ruta de paz, verdad, justicia y reconciliación que debería ser parte de la agenda de todos. Mediante un comunicado, el organismo planteó el diálogo entre las víctimas y Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Mit y Margarita Zavala, para que sea coordinado por una institución académica. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros.